La disciplina es tu mejor amigo. Te cuidará como nada más puede hacerlo. La disciplina es igual a la libertad. Cuanto más practiques, mejor serás y más libertad tendrás para crear. Priorice sus problemas y atiéndalos uno a la vez, la prioridad más alta primero. No intentes hacer todo de una vez o no tendrás éxito. No te preocupes por la motivación. La motivación es voluble. Viene y va, un líder debe ser agresivo pero no dominante. En cualquier equipo, en cualquier organización, toda la responsabilidad del éxito y el fracaso recae en el líder. Cuando suena la alarma, te levantas de la cama o te acuestas cómodamente y te duermes de nuevo. Si tienes la disciplina para salir de la cama, ganas. No es lo que predicas, es lo que toleras. Es bastante autoexplicativo. Cuanta más disciplina tengas en tu vida, más libertad tendrás. Implementar la propiedad extrema requiere controlar tu ego y operar con un alto grado de humildad. Admitir errores. Asumir la responsabilidad y desarrollar un plan para superar los desafíos son esenciales para cualquier equipo exitoso. No esperes estar motivado todos los días para salir y hacer que las cosas sucedan. No cuentes con la motivación porque a veces no estará. Cuenta con la disciplina. Las verdades más fundamentales e importantes en el corazón de la propiedad extrema es que no hay equipos malos, solo líderes malos. Los líderes deben ser dueños de todos los resultados. No hay nadie más a quien culpar. No dejes que tu mente te controle. Controla tu mente. Más fuerte. Más inteligente. Más humilde. Menos ego. No pienses en la mañana. Ese es un gran error que comete la gente. Se despiertan por la mañana y comienzan a pensar. No pienses. Solo ejecuta el plan. El plan es que suena el despertador. Te levantas. Haces ejercicio. Y luego comienzas con tu trabajo. Si bien la disciplina y la libertad parecen estar en lados opuestos del espectro, en realidad están muy conectadas. Todos tenemos una tendencia a evitar nuestras debilidades. Cuando hacemos eso, nunca progresamos ni mejoramos. No te preguntes, ¿por qué yo? En cambio, pregúntate, ¿qué voy a hacer al respecto? Algunas cosas están completamente fuera de tu control y eso está bien. Cuando eso sucede, te preguntas, ¿qué puedo controlar para que esta situación mejore un poco? Entonces te vas. No te aplastes por las cosas que salen mal. Pregúntate, ¿qué voy a hacer? Y luego ve a hacerlo. El miedo al fracaso es bueno. Te mantendrá despierto por la noche. Planear, ensayar y mantener tu entrenamiento duro. El tiempo no espera a ningún hombre. La vida pasa y pasa rápido. No malgastes tus años. Vívelos. Cuanto antes entres en el juego y comiences a aplicarte, mejor será la vida que tendrás. Cuando alguien no es humilde, es cuando de repente no escuchan a nadie más y dejan de mejorar. La tormenta no lo es todo. Y no durará para siempre. No falles la prueba. No cedas. No te rindas. Sigue luchando lucha a través de la tormenta. No lo pienses. Hazlo. No vas a encontrar tiempo para hacer lo que es importante. El tiempo tú lo haces. No digo que 4.30 AM sea para todos. Pero si duermes hasta las 10 AM todos los días, acostúmbrate a perder. No vas a encontrar la felicidad. Tienes que hacerla. Así que sal y haz algo de felicidad. Un líder debe estar atento a los detalles pero no obsesionado con ellos. Un líder debe estar cerca de los subordinados pero no demasiado cerca. Un líder debe tener confianza pero nunca debe ser engreído. Aprendimos que el liderazgo requiere creer en la misión y en una perseverancia. Inquebrantable para lograr la victoria. Un líder debe ser valiente pero no insensato. No luches contra el estrés. Abrázalo. Gíralo sobre sí mismo. Úsalo para hacerte más agudo y más alerta. El ego nubla e interrumpe todo. El liderazgo es simple pero no fácil. Si ocurren errores, los líderes efectivos no culpan a los demás. Se apropian de los errores, determinan que salió mal y desarrollan soluciones. Los planes y pedidos deben comunicarse de manera simple, clara y concisa en un equipo. Todos los animales, incluidos los humanos, necesitan ver la conexión entre la acción y las consecuencias para aprender o reaccionar adecuadamente. Despertar temprano fue el primer ejemplo que noté en los equipos de SEAL en el que la disciplina era realmente la diferencia entre ser bueno y ser excepcional. La tentación de tomar el camino fácil siempre está ahí. Es tan fácil como quedarse en la cama por la mañana y dormir. La perseverancia también es clave para el éxito en cualquier esfuerzo, pero sin perseverancia en el combate no puede haber victoria. Las cosas no mejorarán viviendo en el pasado. Acepta lo que ha sucedido. Entonces avanza. Cuando los miembros individuales del equipo son altamente disciplinados, se puede confiar en ellos y por lo tanto, se les permite operar con muy poca supervisión. Cada día es un acto de equilibrio importante que debes resolver y coordinar. Tienes que modular tu liderazgo. Gracias por ver este video. Te deseamos un gran día con todo el poder y la energía que te mereces. Dios te bendiga. Hasta la próxima.